Música Bien, estamos con Emma Ferrari, jugador del conjunto espartano Bueno, Emma, el análisis que nos puede hacer del partido, un partido que termina en empate Sí, la verdad que es un partido complicado, pero Perón juega muy bien, tiene muchos cambios y tiene jugadores con muy buen pie, se nos complicó lo primero y empezamos perdiendo hasta que nos pudimos adaptar a la cancha y conocernos bien, hay jugadores que recién no vienen a jugar por primera vez, pero la verdad que fue un empate meritorio porque hicimos lo imposible para poder empatar lo mejor al equipo ¿Crees que en algún momento pudieron darlo vuelta a llevarse los 3 puntos? Sí, tuvimos muchas llegadas, la verdad que le descato mucho la actitud del equipo y bueno, eso la verdad que es muy meritorio A ti de 3 goles, ¿a quién te lo dedicas? A mi viejo, así que para ellos, aunque no estén acá presentes, son para ellos ¿Cosas a mejorar en el equipo para la próxima fecha, Emma? Mucho, mucho, siempre hay que mejorar siempre, la marca más que todo, nos costó muchísimo marcar, nos costó muchísimo los gochazos a largo de ellos, que nos complicaron el fondo pero bueno, por suerte, pudimos mantener el arco con no más de 3 goles ¿Se van conforme con el empate entonces? Sí, la verdad que sí Gracias, Emma Un abrazo VideoJungle